El tema que tiene que ver con Jay Mamón, ayer otra vez Lucas Benvenuto decidió hablar de un vivo para salir a contrarrestar los audios que se filtraron acerca de esa intimidad que tenían. Tenía 16 años, no tenía 16 años. En el medio de todo esto, primicia de socios, Jay Mamón se fue del país, se fue del país, tomó un avión y como habíamos adelantado acá, estará por lo menos un mes y medio en Europa y tratando de alejarse un poco de esta situación que está viviendo. La primera parte del descargo posterior a los audios que se conocieron de esas filtraciones, de los mensajes que él dejó a Jay en el pasado, de Lucas Benvenuto en vivo en Instagram ayer. Yo por mucho tiempo me sentí culpable. Me sentí culpable por la primera noche que nosotros tuvimos donde él me viola. Y no me parece extraño que él no sepa, ya a esta altura no sepa y le dé igual si yo tenía 18, si tenía 15, si tenía 14, si tenía 16. Porque él en esa época estaba destruido emocionalmente. Era una persona depresiva, Juan. Escabeaba todo el día, fumaba porro, estaba fumado las 24 horas del día, no me extraña que ni él sepa. Y después otra cosa muy importante. Cuando yo me levanto de esa noche, que voy al baño, me doy cuenta de lo que me hicieron, tengo un terrible chupón acá, tengo dos arañados ojos en la espalda, me levanto desnudo, y no le pregunté que me hiciste, no le pregunté, dejé que pasara, porque no quería que se enoje. Yo no quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador. Yo prefería ser sumiso ante él, yo lo entiendo hoy como adulto. Entonces, yo nunca le dije que me había violado ni le pregunté qué había pasado. Y como él vivía la vida, calculo que tampoco lo tomó como una violación. Porque, vaya a saber lo que me hizo. Lo que quiero decir es que su vida estaba muy descontrolada en su momento, más que la mía. No me extraña que se le mezclen las cosas. Bueno, sobre todo con la cuestión de la edad, porque en uno de los audios le dice que estabas conmigo, tenés 16 años, aclaró Lucas, que no significa que no hayan estado antes. Lo que pasa es que en los 16 fue un momento bisagra en la relación, según él cuenta, porque ahí es como que empieza una especie de noviazgo. Claro, ahí se enamoran. Ahí se enamoran. O por lo menos Lucas dice que ahí empieza la parte amorosa y sentimental, donde esto es increíble. En un momento habla de que le dolió más lo que pasó a los 16 que lo que pasó a los 14, según Lucas. O sea, le dolió más haberse enamorado o que Jay lo haya enamorado, desde un lugar, habla también de la manipulación, que aquel hecho de abuso, que es el que en definitiva él denuncia. Pero para él era normal eso. Con lo cual lo lleva a la justicia. No, pero después lo que pasa en los 16... Era más normal el abuso que una historia de amor. Claro. En ese momento, claro. Eso es que le dolió más lo otro. Exacto. Y además deja en claro que esa situación que él relata, que es la más complicada de toda la denuncia, que tiene que ver con ese acceso carnal al que él no había accedido, también lo enmarca en una situación muy particular de Jay, como diciendo, no es que lo está justificando, pero de alguna manera dice, yo sé que él no se acuerda por qué él estaba mal en ese momento, no estaba en su caballo. No, es muy conmovedor escucharlo. Es muy conmovedor escucharlo. Y la verdad que, sinceramente, uno se le pone la piel de gallina a pensar que un chico de 14 años haya pasado por eso. La verdad que 14 o 16. La verdad que en ese caso es exactamente lo mismo. De los 14 años hasta los 15, 16, casi 16, fue una tortura psicológica, porque era atacarme psicológicamente para tenerme en la cama. Y como que yo siempre fui un pedacito de carne en esas épocas. Solamente nos juntábamos para eso que ya saben, para tener relaciones. Entonces, fui como un fantasma y me lo hizo saber, me lo hizo saber, de muchas formas me lo hizo saber a los 14 años. No voy a dar detalles, pero fueron formas de actuar muy crueles para lograr que yo vaya siempre a la cama. Lo entiendo, vuelvo a repetirlo, esto lo entiendo hoy como un adulto. Nunca, nunca se dio cuenta de lo que me hizo. Y escucharlo en una entrevista hablar de eso, para mí es fatal. Entonces, cuando se logra esa relación, si se puede decir así, de novios, fue a los 16. Entonces, para mí, me marcó de por vida de los 16. Yo lo sentí muy grave, porque él a los 16 es donde se mete sentimentalmente, donde se mete en mi cabeza y donde se mete acá. Si bien, sí es un gran daño lo que me hizo a los 14, sí está mal, pero yo sentí más grave lo que él me hizo a los 16 que lo que me hizo a los 14, porque hizo algo que no hizo, que no hicieron los otros. Los otros no jugaron con ese jueguito de novios, de te amo, como de lograr, ¿viste? Lograr eso fue más parental el juego que hicieron los otros cerdos. Pero él se metió en una forma nueva que yo no conocía. Entonces, cuando yo le digo en la nota de audio, te metiste con un chico de 16 años, es porque esa época fue donde él, nada, donde estuvo la propuesta de ser novios, donde empezaron las canciones de amor, las dedicatorias, los saluditos, él me empezó a aclarar con algunos amigos, empezó a mostrar un poco más. Entonces, esa época para mí fue importantísima, porque yo creí que él me había aceptado. Claro, tuvo que re-victimizarse al punto de tener que salir a aclarar un montón de cosas, justamente porque al venir del otro lado, de la andanada de los audios y todo, como para dejarlo mal parado, él tiene que salir, obviamente, a volver a pasar por el drama de contar todo lo que fue esa experiencia con la que él tuvo realmente contacto. Y Real Noción, con el paso del tiempo, con una terapia que dice necesitar más todavía, porque no le alcanza la que tiene. De hecho, hizo esto sin autorización de sus terapeutas, porque sus terapeutas en realidad le sugieren, muy bien sugerido, que se guarde, que no salga a hablar más, que no se re-victimice, porque esto, en definitiva, al que más perjudica es a él, porque lo obliga todo el tiempo a hablar de su historia. Habló de los cuatro... Arranca hablando de aquella denuncia que él había hecho inicialmente, cuando habla de aquellos abusadores que estuvieron presos y que quedaron libres, y que hoy están cada uno de ellos. Chicos, permítanme, los quiero nombrar a cada uno de ellos, porque yo estoy tan indignada, también con aquel caso de estos tipos, que con cuatro añitos, tres añitos de cárcel, ya está, no es que quedaron, no es que la justicia los liberó, cumplieron condena, porque hay si no un error en el hecho. Y que la gente no los reconoce. No, es un Jake Mamón. Esa es la justicia. Los condenaron, le dieron ese tiempo nomás. Él ayer lo dijo clarito, Pablo Vidal, que hoy vive en Villa María y tiene un programa de radio, que cumplió su condena, sí, pero tres, cuatro añitos nada más. ¿Qué hay de aquella de Villa María? Es chiquito, y la otra que la voz de la gente en Villa María, ya lo identificaron, y seguramente se lo harán saber. Augusto Correa, y que alguno de ellos no siga siendo lo mismo, ¿no? Augusto Correa, que vive en el mismo departamento, el mismo departamento donde iba, con Marcelo, ¿cómo llamaba el otro? Ya les digo el apellido. A abusarlo a Lucas. Iban a abusarlo a Lucas. Hoy ese tipo, Augusto Correa vive en el mismo departamento. Y Roberto Santi, que sigue atendiendo la librería, donde también lo tenían ahí, de alguna manera, secuestrado y guardado, que ayer Ángel contaba, y lo escuché decirlo Ángel, que en realidad hoy la librería contó este lío que se armó ahora, y esta cosa... ¿Cerraron? Está cerrada. O es 100 horas. Que atienden, pero entrás por una puertita. Es que eso es lo que te digo, al no reconocer sus rostros, vos podés ir a comprarle un libro, podés ir a tomar clase de guitarra, podés ir a escucharlo en la radio, porque no sabés quiénes son, por más que vos ahora tirás nombres y no le vemos la cara, es lo mismo que nada, no es un Jay Mamón popular, digamos. Habíamos anticipado que se iba del país, se fue, de hecho está llegando, Jay Mamón, tenemos anticipado que le daba una nota a Ulises Haidt, y que después ya se iba, y finalmente esto pasó anoche, pero antes le dio la nota a Ulises y le dio un adelanto. De esta nota es la que justamente explica por qué se va. Jay Mamón, ¿qué le dijo a Ulises Haidt? A ver. Sé que está a mi alcance el pedido de juicio por calumnias e injurias, yo voy a dejar todo en manos de los abogados para que hagan lo que crean conveniente que hay que hacer, por supuesto que el que va a tener la palabra final de lo que hay que hacer soy yo, pero va a tener que ver... Contra el boca, digo, porque al menos es injurias. Mirá, esta es la última vez que yo voy a hablar del tema, te lo dije a vos, te agradezco la confianza, porque sé que es un tema recontradelicado. Recontradelicado. A mí me cuesta mucho también hacerlo. Lo sé, me voy a tomar unos días, cuando digo que me voy a tomar unos días es porque mi cabeza necesita... Te vas del país. Me voy, pero me voy porque necesito dejar de escuchar, incluso a mis amigos, contarme lo que dicen en la televisión. Desconectarte de todo lo que pasa. Sí. Bueno, esto es un anticipo de la nota que cuando se publica, no sé cuándo sale todo. Hoy, 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 hoy. Hoy en el canal de YouTube. La vende en sus redes Ulises y él fue la otra persona que... Y bueno, recordamos que te dio debajo una nota que tenía con la negra Bernazzi, que supuestamente es amiga de muchos años y esa fue la única nota que dio de Bajarreal, Babi y Sierra con Ulises. Con Ulises y Charles. Lo que tiene pensado Jay, te lo digo cortito, y por eso se va a España como a terminar de meditar y de cerrar esta decisión, tiene que ver con una intención de él de hacer una denuncia por coacción, una denuncia por calumnias e injurias. O sea, que para Jay Mamón este tema no quedó cerrado con las tres entrevistas que dio ni con su viaje a España, sino con un retorno con la intención de ir nuevamente a la justicia y denunciar a Lucas Benvenido. Una contraofensiva judicial. Bueno, estamos en España, aparte, tenemos ahí en el aeropuerto gente amiga y cercana que está esperando la llegada de Jay, que se produce mientras estamos al aire. Iremos al aire para ver qué está pasando con el arribo a Madrid de Jay Mamón. Hablando de arribos.